¡Fuera! 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 ¡Otra vez! ¡Carterista! ¡Fuera! No te vamos a dejar en paz. ¡Fuera! Llama a la policía. ¿Qué vas a decir? ¿Te estás sacando por ladrón? ¡Pit pocket! ¡Carterista! ¡Ladrón! Llama a la policía y dile ¡Ay! ¡Me han sacado por ladrón! A ver qué te dice. ¡Puta! 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 ¡Puta tú! ¡Que no sabes trabajar! ¡Eso sí que es ser puta! ¡Sí! ¡Sácame! ¡Esta noche te verás en redes sociales! ¡Pit pocket! ¡Cuidadito, eh! ¡Cuidadito, eh! ¡Sácame! ¡No le va a hacer nada! ¡Más daño le hace la cara en internet! ¡Lo acabamos de anunciar! ¿Deanuncia? ¡Sí, claro! ¡Tus compañeros por ratas! ¡Como tú! ¡Espera! ¡Déjame sacarte el tatuaje! ¡Ah! ¡Qué bien el tatuaje! ¡Ya lo tengo! ¡Tú! ¡Curva tú! ¿Sabes que tienes un proceso conmigo? ¡Sí! ¡Cuando quieras! ¡Nos vemos en los juzgados! ¡Yo encantada de ir contigo al juzgado! ¡Para ver si te presenta! ¡Si tienes huevo, puto ladrón! ¡Rata asquerosa! ¡Tú eres una rata! ¡Tú eres una rata! ¡Gracias! 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 Que dice el tatuaje